Hola mi nombre es Ana Lucia Becker hoy nos encontramos en el parque fundidora en la ciudad de Monterrey a mis espaldas verán el horno 3 que hoy es un gran museo de ciencia y tecnología así que acompáñenme a ver este gran recorrido y recuerden siempre con su cubrebocas el parque acero fundidora es un espacio urbano multifuncional este cuenta con 144 hectáreas dentro de las cuales se pueden realizar cientos de actividades a lo largo del recorrido encontrarás papalote museo del niño donde encontrarás actividades divertidas y educativas para tus pequeños cineteca con arte este espacio dedicado al cine de arte te hará disfrutar proyecciones especiales de todo el mundo también encontrarás el museo de cera donde podrás crear una escultura desde cero hacer ejercicios importante el parque cuenta con 10 estaciones deportivas y su pista de 3.4 kilómetros de largo y 14 metros de ancho como atracción principal se encuentra el museo de acero y el horno 3 aquí podrás recorrer las galerías llenas de historia y artefactos antiguos al igual que show con luces en donde se narra cómo era el trabajo dentro del horno el museo también cuenta con salas de presentaciones científicas y actividades extremas sin duda uno de los sitios más atractivos y visitados por los turistas es el paseo santa lucía es considerado como las 13 maravillas de méxico creadas por el hombre para esta actividad los visitantes se embarcan en un recorrido guiado por el río que parte desde parque fundidora hasta el museo de historia mexicana y la macro plaza el museo del dulce es un espacio cultural que recrea una casa antigua y tradicional la cual hace honor a la cocina noreste es un trayecto de 2.3 kilómetros donde encontrarás 24 fuentes iluminadas puentes andadores murales de grandes artistas regiomontanos en definitiva esta es una oportunidad de visitar lo mejor del parque de forma cómoda y divertida y esto fue turisteando con becker adiós